Muy buenas, bienvenidos a Estamos Jueando SP Este vídeo solo era para informar de que estamos haciendo directos en Twitch al fin Me dio por probar hace muy poco a hacer un streaming en Twitch para ver si se podía Porque ya sabéis que tenemos una conexión no muy alta Y bueno, resulta que sí se puede en calidad alta, pero bueno, no está mal Al menos se puede ver y podéis comentar ahí mientras hacemos el streaming y demás Bueno, ahora mismo estoy haciendo los streaming yo solo Que estoy intentando conseguir un trofeo a modo de serie con el juego de lucha libre en los streaming Pero más adelante seguramente haremos algo mi hermano y yo juntos Ya se verá lo que haremos Y bueno, el horario normalmente es a las 10 de la tarde hora española Se harían los streaming los martes, jueves, sábado y domingo Vamos, los 10 que no grabamos la serie o nada para el canal de YouTube Y nada, para estar al tanto de los streaming que vayamos a hacer El mejor sitio es Twitter, así que ya sabéis, lo tenemos aquí abajo El link al perfil de Twitter que tenemos para que nos sigáis Y estéis al tanto de todo lo que decimos porque ahí es el sitio donde más activos estamos Tenéis abajo también el perfil de Twitch Y nada, que nos vemos en los streamings Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!